que hayan buscando en sus Biblias, capítulo 17, del Evangelio de San Juan, y estaremos leyendo en el versículo 12, y este mensaje es la respuesta a una preocupación que como verdaderos cristianos debemos tener. Los verdaderos cristianos no podemos quedarnos callados, los verdaderos cristianos no podemos estar con los brazos cruzados, cuando vemos que el mundo entero se está levantando contra el cristianismo, cuando vemos que los líderes religiosos y los líderes políticos están atentando contra mi señor Jesús, contra su santa palabra y las doctrinas claramente expresadas en la Biblia. El que se queda callado es cómplice, así que no podemos quedarnos callados. Cuando vemos tanta posición antibíblica, anticristo, tenemos, tenemos que pararnos, tenemos que pararnos y expresar nuestras convicciones. tenemos que definirnos de qué lado estamos, porque no podemos estar neutros, porque algunos se han quedado en neutro y usted sabe que cuando está en neutro no puede caminar ni para atrás ni para adelante. Usted no puede tomar posiciones anticristianas, usted no puede respaldar gente con posiciones anticristianas, no puede, no debe, porque si usted lo hace y usted dice no, pues yo creo, pero hay acá de aquí. No, 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 usted tiene que definirse, usted tiene que definirse, o es rojo o es azul. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, capítulo 17, versículo 12. Dijo mi Señor Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Padre amado, quiero darte gracias. Y en esta noche más que nunca te pido, Señor, tu respaldo del cielo, tu bendición del cielo, que cada palabra que salga de mi boca vaya sazonada con sal y guiada por el glorioso Espíritu. para que esta palabra penetre, Señor, llegue a un pueblo que cada día se adormece más. Aleluya. En el nombre de Cristo, Señor, pido tu bendición. Amén. Amén. Por favor, siéntense. Amén. Quiero hablar en esta noche de los judas. Los judas. Porque judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, el traidor, Judas es traidor. Es al mismo tiempo, yo diría, una figura de todos los movimientos o personas que son anticristianos. Yo amo la nación de Israel y amo al pueblo judío. Pero tengo que decirlo en esta noche que así como en el principio del ministerio de nuestro Señor, los judíos se opusieron a Cristo. Y prácticamente se unieron a Roma para oponerse a Cristo. Hoy, al final de los últimos tiempos, una vez más, se está viendo esa posición anticristo de parte de los judíos, de algunos judíos, que como dijo Pablo, no todo el que se dice ser judío es judío. No todo el que se circuncida tiene la verdadera circuncisión. Digo Pablo, no es judío el exterior, sino el interior. No es la circuncisión la exterior, sino la interior. Pero al mismo tiempo, Israel solamente está siendo arrastrado por esa corriente, por esa corriente anticristiana, donde están siendo arrastrados pastores, denominaciones que se dicen cristianas, pero que al mismo tiempo están endorsando, están apoyando posiciones anticristianas. Esto no tiene lógica. No tiene lógica que yo diga que soy cristiano y vaya contra Cristo. No tiene lógica que diga que soy del Señor y a la hora de actuar estoy en contra de lo que el Señor enseñó, lo que el Señor ha dicho en su santa palabra. Por eso, por eso hoy usted de aquí va a salir o verdadero cristiano o se va a definir. Y los que me escuchan se van a poner como verdaderos cristianos o se van a dar cuenta que de cristianos no tienen absolutamente nada. Saben ustedes que nosotros como padres cristianos, porque nosotros somos padres cristianos y como padres cristianos siempre que que van a ser un hijo el padre cristiano lo primero que busca es un nombre bíblico para ponerle a sus hijos. Los padres cristianos buscamos nombres bíblicos para ponerle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada nombre bíblico tiene un significado, un significado especial. Pero de todos los nombres que están en la Biblia pienso que a ningún padre se le ocurre ponerle a su hijo Judas a menos que esté medio trastornado en la cabeza. Nadie le podría Judas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Judas estamos hablando estamos hablando de la figura de la traición. Judas representa la traición. Y aunque usted venga y diga sí, pero había un apóstol también que se llamaba Judas y es cierto Judas Tadeo y es cierto pero Judas Tadeo es eclizado eclizado su nombre por el Judas traidor y no solamente había ese Judas Tadeo sino que también entre los hermanos de Jesús y aunque le dueran los católicos María tuvo más hijos y entre esos hijos había uno que se llamaba Judas capítulo 13 de Mateo y este Judas después que el Señor resucitó se convirtió se convirtió se hizo seguidor y llamó a Jesús su hermano mi Señor y Dios y este Judas escribió una carta la que está antes de Apocalipsis que por cierto solamente es un capítulo pero escribió una carta Judas hermano del Señor lo que estoy diciendo es que el nombre Judas en el tiempo de mi Señor Jesucristo era un nombre popular era un nombre muy popular es decir había muchos que se llamaban Judas y el nombre que viene del griego vamos a hablar hoy del griego de la forma griega el nombre hebreo es Yehuda el nombre griego es Judas pero el nombre hebreo es Yehuda que en realidad viene de Judá de la tribu de Judá así que por eso era bien importante era muy popular el nombre Judá y todavía en Israel lo es lo es popular el nombre Judah o Judá o Yehuda ¿por qué se llamaba Iscariote? porque de acuerdo a la historia dice que él venía de una ciudad que dijo que a esto le decían Iscariotes así que por venir de esa ciudad a él se llamaba Judas Iscariote ahora observan ustedes si esto es cierto que él era de esta ciudad de esta ciudad quiere decir que Judas era el único apóstol que venía de la provincia de Judá el único apóstol que venía de la provincia de Judá los demás 11 apóstoles eran de la provincia de Galilea pero solamente Judas quedaría como apóstol de la provincia de Judá estos son datos generales que estoy diciéndoles hoy el punto está que Judas aquí donde entramos ya en el tema Judas llevaba una vida de apariencia piadosa Judas llevaba una vida de apariencia piadosa era parte de los doce apóstoles y usted se preguntará si Jesús siendo Dios no sabía que Judas era Judas si Jesús siendo lo que era Jesús no sabía pues señores quiero que sepan que él sí sabía sí sabía y por lo menos el apóstol San Juan desde el capítulo seis desde el capítulo seis dice en el versículo 64 se nos habla que es que Judas no creía desde el principio no creía ahí le van a poner el versículo así como raya vamos a las imágenes no hay imagen entonces dice que desde el principio Judas no creía en la misión del Señor desde el principio y la palabra del Señor dice que el Señor dijo pero hay algunos de vosotros que no creen pero hay algunos de vosotros que no creen y hay algunos de los que están ahí por el internet que no creen aleluya porque dice porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar dice la palabra del Señor que Jesús sabía desde el principio me están oyendo es decir no cuando se vino a descubrir que era traidor sino que Jesús sabía desde el principio quienes no creían es decir no solamente era Judas quienes no creían y también quien le iba a entregar quien le iba a entregar entonces el Señor lo sabía es más el Señor sabía que a Judas le gustaba el dinero que tenía ambiciones materiales ambiciones materiales porque hay ambiciones que son buenas como consagrarse más al Señor ambición o consagrarme más al Señor servir al Señor es una buena ambición pero Judas tenía una ambición material que hacer dinero y dice más adelante en el capítulo 12 capítulo 12 siempre del evangelio de Juan versículo 2 se nos habla de un episodio cuando una mujer llegó con un perfume carísimo perfume de alabasto el perfume era caro en un bote de alabasto y dice que llegó aquella mujer que ese perfume con el bote valía aproximadamente trescientos sesenta trescientos de enano lo que se gana en un año trescientos de enano eso valía carísimo lo que se gana en un año sin gastar nada y aquella mujer cuando llegó no solamente como el perfume era caro el bote tenía un hoyito tan pequeño que para derramarlo sobre el Señor iba a tardar muchísimo estar allí porque con una sola gotita así como esos que ustedes usan que una sola gotita se ponen Dios mío y pasan y uno todavía queda con el gran perfume que van dejando entonces dice que lo que hizo lo que hizo la mujer fue que quebró el bote lo quebró y derramó todo el perfume lo derramó sobre el Señor cuando Judas vio que la mujer había quebrado el bote dijo él dijo él a cuantos pobres hubiésemos alimentado con ese dinero si tan solo hubiéramos vendido el bote o el perfume ¿por qué? y el Señor le dijo mira Judas a los pobres siempre lo van a tener con ustedes pero lo que esta mujer ha hecho hoy se contará por todo el mundo porque esta mujer vino a ungirme el Señor es decir antes de su muerte lo estaba ungiendo ahora ¿qué es lo que dice Juan? Juan dice pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres dice Juan sino porque era ladrón Juan no anda con pelos en la lengua igual que yo sino porque era ladrón y teniendo la bolsa es decir era el tesorero sustraía de lo que estaba en ella sustraía robaba pues de lo que estaba en la bolsa el Señor sabiendo quien era Judas lo puso en una posición donde pudiera superar superar el problema que tenía lo pone el tesorero porque sabía que el problema era dinero y teniendo el dinero ahí Judas podía o mostrarse realmente lo que era o componerse o componerse pero en vez de componerse se les compuso y terminó vendiendo al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata el precio de un esclavo es decir la ambición económica la ambición material ahora quiero que ustedes escuchen esto porque Judas era parte del equipo de los 12 apóstoles del Señor que inclusive cuando leemos en el Evangelio dice que el Señor subió al monte y escogió a los que Él quiso para que estuvieran con Él para que predicaran para que enseñaran para que sanaran a los enfermos para que searan fuera a los demonios de tal manera que yo creo que Judas sabiendo en sí lo que él era cuando regresó de la misión que el Señor los mandó que los mandó solos a predicar yo creo que era uno de los que venía sorprendidos de que veo a los demonios salir expulsados cuando oraba en el nombre de Jesús y que vio a los enfermos ser sanados en el nombre de Jesús de tal manera que cuando regresa viene diciendo Señor los demonios se sujetaban en tu nombre los enfermos eran sanados los leprosos eran limpiados Señor y el Señor le va a decir esta palabra por Judas le dijo no os alegréis de que los enfermos se sanan de que los demonios se sujetan alegraos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida no se alegren de que son líderes no se alegren de que son supervisores no se alegren de que son pastores no se alegren de que son músicos de que cantan en el coro si el nombre de ustedes no está escrito en el libro de la vida le debe dar tristeza porque lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios lo demás es irrelevante el ostentar títulos en la tierra es irrelevante el ocupar posiciones en esta tierra es irrelevante allá en el cielo voy a suponer que el señor presidente el vicepresidente se van a salvar voy a suponerlo y allá será como uno de cualquiera de nosotros allá no será presidente de los Estados Unidos allá no será vicepresidente de los Estados Unidos allá no vamos a dar la mano como hermano redimido por la sangre de Cristo allá no hay posiciones allá no hay fama allá no hay cuestión de que soy dueño de esto soy dueño de lo otro allá eso no tiene importancia ni relevancia aleluya sin decir que los más pecadores irán delante de nosotros el señor así lo dijo que los publicanos y las rameras las que andan por las ramas los publicanos y las rameras dijo el señor irán delante de vosotros aleluya aleluya bueno ahora estoy llegando donde quiero llegar porque hagámonos una pregunta será que todo así como dicen allá por mi tierra hay personas de allá por el lado de Santa Ana que así hablan dicen será será que todo aquel que se dice cristiano es cristiano será que todo aquel que está en esta noche aquí congregado es cristiano aleluya aleluya serán verdaderamente cristianos sabe que en cierto sentido Judas Iscariote y aquí no voy entrando en el tema he llamado por mi señor en el pasaje que leímos al principio hijo de perdición y dijo mi señor Jesucristo cuando estaba con ellos en el mundo está orándole al padre y le dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió ninguno de ellos se perdió ninguno de ellos se perdió es decir en este caminar cristiano no es cuestión de que hoy me siento desanimado que las baterías se me han bajado no señor si usted es cristiano contra viento y marea usted sigue buscando el rostro del señor usted se sigue congregando en todo tiempo y en todo domingo y dijo el señor si no el que se perdió el único que se perdió el hijo de perdición porque la escritura se tenía que cumplir Dios mío ayúdame ayúdame señor ahora este Judas este Judas representa a todos aquellos que traicionan a Jesús representa a todos los que se oponen a Jesús porque desde aquel tiempo en el tiempo en el tiempo de mi señor Jesús recordémonos que los primeros que estaban opuestos a Jesús eran judíos y especialmente los líderes religiosos judíos luego vinieron los políticos los líderes políticos pero el pueblo judío traicionó entregó a su hermano Jesús en manos de los romanos para ser clavado en la cruz para ser crucificado en otras palabras desecharon al señor negaron al señor y este es el cuadro que estamos viendo en los días de hoy porque de acuerdo a la palabra del señor vean ustedes que segundo en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses al anticristo se le llama el hijo de perdición el hijo de perdición entonces no es por casualidad que el señor llame a Judas hijo de perdición y luego en tesalonicenses se llama al anticristo el hijo de perdición segunda tesalonicense 2-3 y es que el propio señor jesucristo advirtió que él a él lo rechazaron pero el que iba a venir en su propio nombre a ese lo iban a recibir ahora ubiquémonos acá todos los que conocemos un poco la biblia sabemos que el anticristo entrará en un pacto con el anticristo que Israel destruirá sus armas porque hará un pacto de paz un pacto de paz cuando el anticristo tome el control nunca nos debemos de olvidar que de acuerdo a la biblia el anticristo viene o tiene sangre judía tiene sangre judía de tal manera que los el pueblo de Israel no va a dudar de que los pueda traicionar de que pueda hacer algo porque saben ellos que tiene sangre judía eso está como ahora hay sangre judía en Alemania hay sangre judía en Inglaterra hay sangre judía aquí en los Estados Unidos aquí hay intereses israelíes tremendos en este país y figuras políticas que tienen sangre judía y entonces Israel hará un pacto con el anticristo con el anticristo que según ellos este va a apoyar toda la causa de Israel pero sufrirán una tremenda decepción una tremenda decepción por eso hoy quiero que nos ubiquemos el señor dijo a estos lo van a recibir en su propio nombre ahora si acuerdan ustedes que el señor también dijo en Juan capítulo 6 el versículo no ahorita no por ahí por ahí anda 70 creo Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros se te habla el señor dijo Jesús respondió no os no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros se te habla aleluya gloria simplemente estoy diciendo hoy que los que asuman una posición de esas son diablos así yo no voy a dar con atajos yo no voy a dar con ahí con disfrazando lo que estoy diciendo no todo aquel que se opone a Jesús todo aquel que se opone a la Biblia todo aquel que se opone a las enseñanzas de la Biblia es diablo es decir es anticristo es anticristo usted no puede decir que es cristiano y está a favor de cosas hoy en la sociedad que van en contra de la palabra del señor aleluya saben que hoy y en la mañana lo dije la noticia hoy la pólvora fue lo que el Papa dijo que los homosexuales merecían tener estar protegidos en sus uniones civiles darles protección que Dios los amaba que eran criaturas de Dios que eran hijos de Dios y que necesitaban ser protegidos y entonces hoy se ha levantado y dice si el Papa lo apoya porque nosotros no vamos apoyando quien es el Papa un pedazo de ser humano quien es el Papa polvo y polvo nada más que es el Papa ceniza en cambio Jesús es el Hijo eterno del Dios viviente Henry me mandó esta tarde un video que me dio risa de un cura de un cura español que estaba predicando en contra de lo que su líder dijo esta semana y el cura español dice estas palabras que aunque el Papa diga que le ordena al burro que vuele el burro no va a poder volar aleluya es decir el matrimonio dice este cura Dios lo hizo Dios lo hizo para la procreación por eso hermana si usted se casa y usted no quiere para que se casa hermano si usted se casa ya no puede para que se casa aleluya porque el matrimonio Dios lo hizo para la procreación pero por más que los científicos hagan lo que hagan jamás podrán hacer que un hombre quede embarazado y aunque tenga al mejor de los sementales como marido no lo va a preñar porque no tiene los órganos que se necesitan para que quede embarazado y por eso tiene que estar ahí adoptando fingiendo así como Martín no sé cómo se habla ese diablo aleluya porque Dios no los diseño para eso es decir si llegamos a una situación que todos los hombres se volvieran Volkswagen simplemente la humanidad se terminaría al cabo de 70 años ya no habría ya no habría humanidad porque las únicas que tienen la capacidad para atraer nuevas criaturas a esta tierra nuevos ciudadanos son ustedes las mujeres Dios le dio el aparato reproductor que ese volado Dios mío si no se para sigue produciendo hijos pero los hombres lo único que les puede crecer es el estómago pero de tantos tacos entonces lo que estamos diciendo es que aunque aunque el papa digo que el burro duele el burro no va a volar y la sociedad los ciudadanos los ciudadanos de la sociedad son productos de un matrimonio son productos de un matrimonio y aquí nosotros tenemos que definirlos usted a mí ese tema no me interesa pastor no me interesa ¿cómo que no le va a interesar? si aquí está en la Biblia de punta a punta usted sabe que el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra por eso y que mi señor Jesucristo dijo como en los días de Moé como en los días de Sodoma y Gomorra así será la venida del hijo del hombre aleluya Judas fue un apóstol que no pertenecía realmente a los apóstoles o sea no fue apóstol ya de veras él tenía nada más la fachada y la apariencia porque vaya usted ahora con estos que son en contra de la vida los que están a favor de que usted se cambie de género y pregúntele si son cristianos y estos diablos abran abren su boca y dicen que son cristianos que van a misa los domingos que van a los cultos los domingos no no se puede mezclar el agua con el aceite jamás jamás o usted es o no es o usted sigue o no sigue o cree o no cree pero no puede ser las dos cosas si pastor pero mire fíjense que yo soy hembra pero me siento hombre ese es otro asunto eso hay que arreglarlo con dos correllazos yandados no simplemente hay que buscar que causa lo confundió y lo ha llevado a una confusión porque lo que yo siempre enseño es que tenemos a un Dios perfecto en los cielos que todo lo que él hace es perfecto así que si Dios nos puso bigote vaya pues le voy a decir algo usted que es mujer pero que se siente hombre o usted que es hombre pero que se siente mujer vamos a poner usted que nace hombre pero que se siente mujer sale el doctor y dice señor Hernández viene el tipo y dice señorita Hernández por favor bueno le dijo a mi no me importa si usted es señor o señorita usted lo que tiene es cáncer de próstata como no entendieron solo los hombres tenemos próstata las mujeres no tienen próstata así que aunque ella se sintiera señorita Hernández era señor Hernández aleluya 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 y pudiera ser todavía más claro como aquel pastor que dijo que los hombres sacamos agua de pie pero no lo dije aleluya me está entendiendo si una mujer intenta hacer eso sabe lo que va a ser una tremenda regazón fue lo que dijo este pastor simplemente Dios no se ha equivocado en lo que hizo sea Dios exaltado bendecido y glorificado así como hay judíos que no son judíos así hay cristianos que no son cristianos hay cristianos que no pertenecen al cristianismo porque son enemigos de Jesús son enemigos de la cruz son enemigos de las doctrinas bíblicas no merecen ser llamados cristianos y hoy en estos últimos años el diablo se ha soltado más el diablo anda suelto de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 dice que sabe que su tiempo se le ha acortado y por eso si ustedes han visto hoy hay algo terrible que se mueve afuera por ejemplo hablando de esta contienda electoral jamás habíamos sido bombardeados con tanta propaganda providing que en este tiempo nunca había habido una propaganda donde estén gastando millones de millones de millones de millones todos los días que abrimos el correo de cartas todo todo el tiempo es porque votar por el partido demócrata y nuestros teléfonos cada día recibimos cantidad de textos queriéndonos inducir a votar por el partido demócrata es decir yo digo yo nunca había visto esto yo nunca en los periodos pasados había recibido textos en mi teléfono nunca había recibido tantos emails de los dos partidos pero más del partido demócrata porque cuál es la situación qué es lo que se está jugando qué es lo que hay en mesa esa es la pregunta qué es lo que hay aleluya aleluya el diablo se ha soltado el diablo anda suelto y está penetrando la mente la mente de líderes religiosos y políticos está penetrando y estos líderes tienen la capacidad para hacernos a nosotros tambalear en nuestras posiciones los maestros lo están haciendo en la escuela ustedes saben que por mucho que se luchó para que el programa educativo en Texas no se aprobara se aprobó se aprobó porque la mesa directiva está llena de gente liberal y ahora a nuestros niños de 7, 8, 9 años le están enseñando cómo ponerse al condón y le están enseñando cómo tener sexo niña con niña y niño con niño de manera segura que el señor rependa al diablo y a todos sus demonios ya le dije que mi nieta me dejó colado ahí le dicen que se puede cambiar de género que si si un niño es niño pero se siente niñita se puede cambiar de género y que si es niña que no hay problema que todo está normal es un terreno peligroso estamos yendo en contra de Dios aleluya deberíamos de alguna manera escuchar lo que dijeron los cristianos que fueron a la luna y por qué se pararon los viajes a la luna cuál fue la razón porque los viajes a la luna como el viaje que está programado para Marte si no no es sino otra cosa de querer huir de los vicios que vienen pero esto no ha leído la biblia que aunque te subas a las estrellas de ahí te bajaré dice el señor y aunque te metas a lo profundo de ahí te sacaré aquí mismo en Danas tenemos tres shelters es decir bóvelas subterráneas antinucleares con comida para más de un año para todos los que están inscritos ahí y que inmediatamente que haya una situación de peligro nuclear los que estén ahí van a irse a meter a esas bóvelas subterráneas antinucleares que según ellos van a salir hasta el año cuando ya todo el peligro haya pasado más no sabe lo que la biblia dice cielos y tierra pasarán pero mi palabra dijo mi señor jesús esa no pasará ahí por por ahí está uno y usted con 350 mil dólares al mes puede tener ahí un cupo comida asegurada para todo un año y a todos nosotros que nos come el tiburón aleluya 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 se acuerdan ustedes del gexemaní la noche del gexemaní cuando hubo un tremendo despliegue de ejército para capturar al señor jesús que bárbaros llegó una tremenda turba de ejército para arrestar al hombre más manso que haya existido en la tierra aleluya y llegaron con espadas y atención ahí ahí marchando el gran pelotón a quien buscáis a jesús yo soy cayero a tierra ustedes ya conocen la historia Pedro sacó su machete todo mojoso que andaba le apuntó a la cabeza del criado aquel se movió por eso solamente la oreja le pasó llevando y el señor recogió la oreja y se la pegó ¡ja ja! ¡Gloria a Dios! y entonces le dijo Pedrito mete tu espada en la vaina ¿acaso no crees que en este momento puedo orar a mi padre y que mi padre me envíe unas legiones de ángeles? bueno pastor ¿qué es lo que quiere decir? hasta este momento la cosa ha sido más o menos tranquilona hay pastores que han tenido problemas judiciales en Houston con la mayor de Houston que es lesbiana y por predicar lo que yo estoy predicando fueron llevados a corte y y en otros estados también se ha dado persecución por predicar lo que la Biblia enseña porque nosotros no estamos predicando otra cosa que no sea lo que la Biblia enseña y al punto que como Pablo dijo yo no puedo dejar de decir todo el consejo de la palabra del Señor tengo que predicar y si no ¿para qué Dios me llamó? si no tengo los pantalones bien puestos ¿para qué Dios me llamó? porque algunos les tiemblan los pantalones para decir esta cosa a mi todavía no pero viene viene la noche viene la noche de la traición viene donde dentro de nosotros mismos van a ir a denunciarnos donde los que están tomando videos no serán para difundir el evangelio sino para llevarlo como evidencia esto fue lo que dijo este hombre homofóbico esto fue lo que dijo este hombre antiqué 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 y los ejércitos al igual que llegaron a querer aplastar a mi Señor Jesús con sus apóstoles créanme que empezará una persecución primeramente con aquellos líderes pastores predicadores que todavía se mantienen predicando lo que estoy predicando vendrá una persecución vendrá quiero decirles en esta noche que vendrá la persecución y que muchos no soportarán esa persecución cuando sean entregados a los tribunales no querrán volver ahí o ir a la cárcel le tendrán miedo a la cárcel aleluya y no cumplirán el llamado ni cumplirán la misión que Dios les ha mandado hacer pero así como dice Apocalipsis que dentro del pueblo judío habían quedado 144 mil fieles de igual manera en este tiempo que viene habrán predicadores pastores líderes que se mantendrán fieles a Jesús fieles a la Biblia y fieles a la doctrina que enseña la Biblia aleluya aleluya si usted no se ha dado cuenta de ese cuenta que el mundo cada día se vuelve más anticristiano anticristo anticristo cada día el mundo es más anticristiano 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 los mismos cristianos se están volviendo Judas aleluya 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 ahora vean ustedes como la verdad bíblica se ve como una mentira se ve como una mentira y la mentira la está presentando como una verdad como una verdad por ejemplo una en una conversación me dice me dice alguien como tú puedes asegurar que Mahoma no es el verdadero enviado como tú puedes asegurar que el Dios de los musulmanes no es el verdadero Dios y saben quienes están sembrando eso los maestros en las escuelas donde están haciendo titular a nuestros hijos de la fe ustedes conocen que desde hace unos años en Inglaterra ya nos enseña la teoría de la creación que para nosotros no es una teoría para nosotros es la verdad fue Dios el que hizo la creación pero que se enseña en Gran Bretaña que se enseña en Inglaterra se enseña la evolución y no como una teoría sino como algo que así es aleluya aleluya a un padre de familia le pusieron una multa en Europa de 600 euros solamente porque su hijo se negó a ir a una mezquita musulmana el niño se negó a ir a un culto musulmano y producto de eso fue sancionado con 600 euros de multa por odio religioso según ellos en otras palabras a Jesús lo pueden despedazar porque mientras a Mahoma lo levantan a Jesús lo rebajan mientras el Islam es bien recibido el cristianismo está siendo bombardeado aleluya aleluya es decir mientras se le hacen concesiones al Corán al libro sagrado de los musulmanes la Biblia es expulsada es expulsada y observen ustedes como las conversiones al Islam son aplaudidas y celebradas mientras que monumentos de los 10 mandamientos monumentos de la Biblia símbolos como la cruz están siendo desplazados de los lugares públicos simplemente porque eso es racismo religioso solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hecho hombre no es Mahoma no es Buda es Cristo díganlo en esta noche es Cristo aleluya 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 una casa blanca donde siempre habían habido Biblias lo que encontró este presidente que tenemos fue el Corán donde había ministros los que habían ahora eran prácticamente líderes musulmanes los sacó y se volvió a poner la Biblia pero no sabemos por cuánto tiempo porque lo que la palabra del Señor dice se tiene que cumplir aleluya yo quiero casi ya voy a terminar porque tengo tanto es decir es tanto 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 lo que tengo en mi mente no hay tiempo para nombrar todas las cosas caóticas todas las cosas ignorables y degeneradas aleluya aleluya mañana posiblemente sea confirmada la juez a la suprema corte de justicia los nombres yo no puedo prenderme los nombres pero lo que indica que habría una mayoría conservadora en la corte suprema de justicia que es lo que dice el partido demócrata que si ganan van a subir el número de jueces para poner jueces liberales en la corte suprema en otras palabras señor haga usted lo que quiera ponga una jueza que respete la Biblia que ame la vida etc pero nosotros vamos a poner más para opacarnos a ustedes para que vean el tipo de guerra que estamos viviendo esa es la guerra es decir ahorita ustedes van a tener a una persona más en la corte yo no sé cuánto hay en la corte siete verdad nueve y ahorita habrían cinco conservadores y cuatro liberales ¿cuánto? sí pero esta es la que están sustituyendo entonces habrían cinco conservadores y cuatro liberales o seis conservadores bueno ahí por ahí pero ahorita si la cosa sale bien mañana tendríamos a un juez que va a favor de los valores y los principios mismos pero de acuerdo a aquellos y que según ellos van a ganar en noviembre dicen no nos importa ya que la pongan al fin y al cabo nosotros vamos a meter tres liberales vamos a a poner si ganamos el senado vamos a poner que se pongan que se añadan tres más para que en vez de nueve hayan doce o hayan trece o hayan once porque tiene que haber un no hacia ahí no se encaminamos el punto es quieran o no quieran nuestra agenda del nuevo orden mundial se tiene que efectuar se tiene que aplicar le guste a los cristianitos de biblia de veinte libras o no le gusta dicen ellos o quiere usted y aquí estoy terminando supongamos que organizamos nosotros una manifestación pacífica pro vida y anunciamos y vamos a la al jefe de la policía señor jefe de la policía queremos jefe queremos tener una manifestación pro vida inmediatamente que los medios de comunicación se den cuenta que vamos a hacer una manifestación vamos a caminar de aquí de la iglesia cristiana merecer al centro de darla y vamos a regresar vamos a venir apaleados amoratados porque no nos van a dejar ni salir a la calle cuando estén los grupos a favor del aborto y estén ahí insultándonos y empiecen a golpearnos y nosotros pacíficamente con una biblia en la mano y ellos nos van a venir y nos van a insultar y va a ser un caos terrible pero cuando ellos hacen sus manifestaciones pobrecitos aquellos que salen con carteles que digan no al aborto o si a la vida a esto les va mal porque ellos si pueden agredir ellos si pueden hacer lo que quieran nosotros no podemos hacer nada por eso tengo que usar este micrófono para decir a los cuatro vientos el Dios de la Biblia es un Dios pro vida dice la Biblia desde que estaba en el vientre el Señor reconoció a Jeremia le dijo desde que estaba en el vientre te escogí y te di por profeta a las naciones quisiera preguntar ¿a cuántos profetas han matado? ¿a cuántos pastores han matado? ¿a cuántos hombres de bien quizás han que va a descubrir la vacuna para estas pandemias terribles han matado? aleluya aleluya Dios mío antes la gente voy a terminar porque tengo que terminar porque ya en este momento ya mi mente ya está muy emocionada no quiero estar predicando emocionado ni apasionado pero en el tiempo que nosotros crecimos la nana nos daba leche hasta cuando ya el mono ya grandote de cuatro años estoy apegado así como una gata que ya tiene como un año de haber nacida y la mamá tuvo gatitos y se le murieron y la ingrata se está chupando la leche pero que pasa el señor de los cielos hizo a la mujer con la capacidad de que cuando da luz le sale leche en otro tiempo pégasele y no sale nada bandido ustedes pero que pasa con las que pasa ahora desde que salió el mentado feminismo que fue lo que enseñó que el dar pecho deforma los aguada se le caen y entonces me dieron los científicos inventemos algo una leche que pueda compensar lo que el niño y comenzaron a inventar que la simila que aquí que allá jamás ninguna leche de esas va a tener los componentes que vienen directamente de la madre por eso hay tantas enfermedades y por eso hay tanta deficiencia aleluya van a ver ustedes una generación que va saliendo cada vez es peor 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 y peor porque estamos violando el orden que Dios estableció así que usted llega a los 60 muy bonita pero sus hijos todos retrasados a la vez a Dios si quieren usted muy muy elegantota a los 60 y sus hijos retrasados mentales y uno se dice en la familia no ha habido alguien como este porque este salió así si es que no se alimentó el pobre aleluya 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 sabe que hay un reloj aquí no tengo mis apuntes anteriores aquí voy a terminar se le llama el reloj de guerra mundial el doomsday clock y ese reloj desde el año 2018 le pusieron dos minutos before 12 dos minutos antes de la 12 el reloj de la guerra mundial no sabemos si mañana comienza el fin pero que estamos ahí estamos ahí y me parece que fue el año pasado que en Irán todos los años en el 20 de abril se celebra el festival del reloj de arena yo tengo un reloj de arena que usted lo pone pero el mío solamente tiene 30 minutos nada más lo pongo y 30 minutos y luego le tengo que dar vuelta para que sea la hora y luego le tengo que dar vuelta esto escrito este reloj de arena se le llama el reloj del festival el festival del reloj de arena se celebra en Irán en el último festival este año lo celebraron por la pandemia pero en el último festival había 2.400 organizaciones anti Israel porque cada vez que se hace ese festival lo que ellos celebran es simbólicamente cuentan el tiempo hasta que Israel sea extinguido así que cuando el reloj está que está cayendo ya las últimas ellos celebran porque según ellos Israel será extinguido y casi lo lograría si no fuera porque el Mesías tendrá al auxilio de ellos ahora antes todo estaba así como en oscuridad no definido ahora tenemos a un papa que se definió un papa que dice que el Corán y la Biblia están a la par tenemos a un Bill que nos tiene ahí cautivados con su Microsoft y por eso esta semana pasada les dolió le dolió a Microsoft que la FCC liderada por un conservador digo que iba a aplicar una multa de millones contra Google porque de repente de un día a otro su computadora estaba que usted no podía hacer nada con el Microsoft que a fuerza se lo habían metido en el update de su computadora y todas las computadoras de la iglesia las computadoras de la televisión mi computadora todas amanecieron en azul hasta que descubrí cómo volver otra vez a como estaba es decir señor usted no me va a obligar a mí que esté viendo lo que no debo ver ni que usted me esté viendo lo que estoy haciendo pero bien que abiertamente antes era así entre azul y buenas noches pero ahora él abiertamente habla que necesitamos urgentemente un nuevo orden mundial un líder él habla de un líder un líder que venga a gobernar no Estados Unidos sino el mundo entero y van a ver ustedes esta semana cuando el Papa dio esta declaración no solamente habló de los derechos de los homosexuales pero también dijo que la ONU las Naciones Unidas deberían de recibir más apoyo económico para que pudieran tener más control en el mundo y aquí termina el enemigo número uno de Israel se llama la ONU y el enemigo número uno de la iglesia se llama la ONU para la ONU lo único que interesa son los derechos según ellos de las minorías a ellos no les importa lo que la Biblia enseña lo que la Biblia dice por eso van a ver ustedes que cuando un pastor ayer se manifestó y este pastor dijo que el pecado el pecado por ejemplo de la homosexualidad o del cambio de género no era tan relevante como los discursos de odio racial él dijo es más peligroso el discurso de odio racial que el pecado de la homosexualidad o transgénero y así van a ir pastores líderes asumiendo posiciones porque hemos comenzado una cuenta no regresiva el tren ya partió el tren ya partió y difícilmente hay vuelta atrás estamos yendo hermanos nos encaminamos hacia un suicidio social hacia ahí nos encaminamos y por eso hoy tenemos que tener nuestras convicciones bien claras en quien creemos a quien seguimos que es lo que la Biblia enseña acerca de y tener una posición clara acerca de ello sea Cristo honrado y glorificado por favor limítese a leer la vida y ya no esté escuchando o viendo muchas voces a mí no deja de molestarme un poco cuando alguien viene y dice pero Julano de tal en un video dicen para que lo ve para tener confundido yo respeto respeto a los predicadores pero soy raro para ver a uno me cuesta ver a uno si me cuesta verme a mi mismo y aquí hay un señor mexicano ustedes conocen el señor Anducin que muchas cosas dicen que está muy correcto pero que ahora de repente como que las trompetas de alarma han empezado a sonar por algunas posiciones que él ha adoptado que él ha asumido entonces simplemente ustedes tienen que entender que ninguno de estos escatólogos ni el señor Molaines así lo voy a llamar hoy al señor Molaines ni el señor Garilí ni el señor Anducin ni el señor Pineda tienen la última palabra la última palabra la tiene Cristo su palabra padre te damos gracias en esta noche y tú sabes señor que nada más soy barro en tus manos y solo quiero que me permitas con de nuevo anunciar tu verdad para eso me llamaste para hacer luz en medio de la oscuridad para abrir camino donde no hay camino para hacer una voz que clama en el desierto anunciando tu venida permíteme tener señor la valentía para no callarme para poder decir lo que tu palabra dice no lo que yo creo sino lo que tu palabra dice aleluya amén aleluya que ninguno de nosotros termine siendo hijo de perdición oro al señor que ninguno de nosotros termine siendo diablo que sea parte de la doctrina bíblica sé que no hay amigos pero quiero invitar si hay alguno que en esta noche quisiera crearle su vida al señor lo esperamos aquí en esta tarde yo pensé que había apretado 30 minutos pero creo que me pasé pero me perdona ¿verdad? ¿ah? no se sintió si pero alguno ya está desesperado porque ya van a cerrar el bufet chino que Dios me los guarda me los bendiga si algún día llegara a pasar que voy a ser encerrado por predicar la palabra sigan escuchando estos sermones porque aunque yo estuviera encerrado mi espíritu seguirá predicando la verdad que Dios los bendiga aplausos 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 la palabra